Hola a todos, yo soy Teni Duque y bienvenidos a mi canal Bebés, welcome back Listo, niños, o sea, obviamente ya saben de qué se trata el video por el título La vez pasada hice un video de estos Era como un haul de ropa, midiéndome la ropa Y vi que les gustó mucho este tipo de videos, como de moda, por así decirlo Y bueno, en este Colombia Moda, en la feria que acabo de pasar acá en Medellín Decidí hacer, grabar unos clipsitos para un lookbook Que es como, que me puse y explicándoles un poquito acerca de mis outfits de Colombia Moda Entonces, bebés, no siendo más, empecemos con el video Bueno, es como les dije Acabo de pasar la feria más importante de moda en Colombia que se hace en Medellín Que se llama Colombia Moda Esta, de hecho, es una de las ferias de moda más importantes en Latinoamérica ¿Qué es Colombia Moda? Es una feria, bueno, de moda Donde se presentan diseñadores Donde las marcas tienen presencia Muestran sus colecciones nuevas Este año Colombia Moda tuvo una sección nueva que era Colombia Moda Digital Y nos mostró cómo la moda se está digitalizando Mejor dicho, bebés, la pasé increíble Y bueno, semanas antes a esta feria Yo me contacté con Karen, que es mi stylist Ustedes dirán y se preguntarán Daniela, ¿para qué necesitas una stylist? Es qué tan difícil puede ser vestirte O sea, qué tan difícil es coger ropa Medirte, ponértela y decir Esto para eso, esto para eso Pues puede ser difícil Yo no sé si a ustedes les pasa Pero si ustedes llevan una amiga a su casa Y le prestan ropa Ellas con su misma ropa Se hacen looks totalmente diferentes Que ustedes nunca en la vida se hubieran imaginado O sea, como que uno sí está acostumbrado a ver lo mismo Que uno tiene en el closet Y se lo pone siempre lo mismo con lo mismo Entonces me gusta como tener otra percepción de lo que yo tengo Y me proponga cosas diferentes Cosas que de pronto no me arriesgué a ponerme O no me hubiera imaginado ponerme Y siento que estos eventos como Colombia Moda Que son específicos de moda Son súper buenos para eso Para ponernos outfits diferentes Que nunca imaginamos Arriesgarnos Entonces, bebés, empecemos Yo llamé a Karen, como les dije Que es Karen Palmier, es mi stylist Que de hecho fue la que me vicio para también Para los premios Meow Que a ustedes les encantó el look que tuve Ella fue como la creadora de ese look Ella es muy pesa, de verdad Entonces yo la llamé Yo le dije Karencia Tengo Colombia Moda Vamos a crear varios looks para Colombia Moda Necesito estar súper cool Para mis fotos, para los eventos Porque de hecho también tuve que trabajar con marcas Entonces quería verme muy linda O sea, como muy... A la moda El caso fue que Karencia vino a mi casa Y tuvimos como... Ella previamente, obviamente ya la conoce de mi estilo Y según mi estilo ella me va proponiendo Vamos viendo cosas Y les voy a mostrar un poquito de lo que fue el fitting El fitting es como... Se hizo una de manita antes Como viendo cosas que me proponía ella Me gustaba, si no me gustaba Y viendo como qué eventos en específico tenía Para crear las pintas El primer look que nos probamos Fue... De hecho el que usé para el primer día Ese fue el primer día Que fue un pantalón blanco De la marca IMG Esta es una marca australiana Con un corsé Como una especie de corsé rojo Yo nunca había usado como... Este tipo de prendas Esto fue como algo nuevo para mí Usar los corsés De hecho usé dos en esta feria Ahorita les muestro el otro Pero fue como algo un poquito arriesgado Casi nunca uso de hecho el color rojo Entonces también es algo como... Un poco... O sea, ustedes dirán ¿Arriesgado un rojo? No, pero pues para mí Que uso como más neutrales Sí es un poco más arriesgado Esto lo hicimos con unos zapatos Con unas botas De hecho hay una marca colombiana Que se llama Mercedes Campuzano Que son unas botas como en charol Rojas divinas Y fue un outfit muy cómodo De hecho En esa época del año En Medellín hace mucho calor Entonces me sentí cómoda, fresca Me sentía linda Y me gustó mucho ese outfit Para el primer día de la feria Nuestro segundo outfit Fue un outfit de la marca tenis Una marca colombiana Todo fue outfit de tenis Teníamos un evento en la noche Con tenis Que era su desfile Donde mostraban su colección nueva De hecho Nati, Betancur y yo Estuvimos en las oficinas de tenis Una semana antes Donde escogimos el outfit Obviamente asesorados por Karen Donde le mostrábamos Karen, tenemos esto Y ella nos dijo como Agarren esto, agarren esto Y hacemos la pinta Teníamos que ir juntas Teníamos que ir matching Las dos con el mismo outfit Porque la colección nueva de tenis Era como Como hablaban mucho De las amistades Como es mejor Es mejor juntos Es mejor con amigos Entonces tuvimos la idea Como de irnos Nati, Betancur y yo Iguales para el desfile Y nuestra pinta fue un éxito Fue un hit Todo el mundo la amó Nos tomaron muchas fotos Nosotros nos sentimos lindas Eso es lo más importante Que nos sentíamos lindas Y súper cómodas Y esa fue la pinta final Para el segundo día de Colombia Moda Karin propuso un look totalmente denim O sea que fuera todo de blue jean Y me encantó Entonces esa fue una propuesta Que ella trajo Que me Que la trajo de una marca De hecho también Que es colombiana Que se llama Do Over Es una marca que agarra cosas O sea de pronto cosas Que ya se hicieron Que ya están hechas Y las intervienen Y les hacen diseño nuevo Juegan mucho O sea de verdad, verdad Amé esta marca Me encantó Como salió este look También usamos el rojo Usé también otro corsé En tela de blue jean Que también era algo nuevo Me sentía muy lindo O sea este look Fue de mis favoritos Ese look fue el look Que usé todo el segundo día De hecho para el desfile de la noche También usé ese look Porque me sentí súper linda Súper cómoda Me sentía como No sé Me sentía súper bien Y yo siento que Desde que uno Lo haga sentir súper lindo El look Súper cómodo Como que uno se sienta Empoderado O sea ya El look tiene todo el poder Entonces eso fue Usé unos tenis blancos El pelo lo decidí llevar Liso Porque el día anterior Lo había usado como En el inicio Ondas Después un recogido Entonces este día Quise llevarlo liso Y con las extensiones Para que me viera El pelo súper 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 largo Entonces ese fue el look Del segundo día A pesar de que tenía chaqueta No sentí calor Porque no me la ponía de todo Sino como que me la dejaba caer un poquito Y me gustó mucho A la gente también le gustó mucho ese look Me tomaron muchas fotos ese día Entonces Look ganado Bueno En la medición Hicimos la medición De ese tercer look De ese cuarto look De hecho Que me gustó muchísimo Pero no lo usamos De hecho ese look Va a estar ahí guardadito Para usarlo en otra próxima ocasión Pero No sé Como que No No tuvimos la oportunidad De usarlo Porque Simplemente No sé Muchas veces hacemos más looks De los que vamos a necesitar Por si acaso Uno tiene que estar preparado No sé Para un evento Que le salga De la nada O si Ese día no se acomodó Con el look Que tenía planeado Entonces como que Teníamos como de backup De repuesto Como por si las moscas Pero no lo usamos También me gustó mucho Pero Pero no lo usamos Y el tercer día Niños Fue un día De locos O sea Ustedes no saben Yo estaba cansada Estaba rendida O sea Todos esos dos días Había trabajado Muchísimo El sol Es desgastante Como les digo Esa época en el año En Medellín Hace mucho calor El gentío O sea Como que ya estaba Agotada Y Karen y yo Habíamos visto Ese look Ese era como Una de las opciones Que teníamos Ya la teníamos Antes De la medición Que acaban de ver No le hicimos video A este look Pero Ya lo teníamos planeado Es un look Muy cómodo Muy sencillo Pero me hacía sentir bien Y ese día Tenía que usar Las sandalias De javaianas Porque yo estaba Trabajando ese día Con esa marca Entonces vimos Como la forma Perfecta De incorporar Esas javaianas Al look Entonces fue este Era fresco Niños del calor En serio es terrible Entonces no sé Me gustó mucho este look Era descomplicado Era sencillo Era cómodo Me sentía bien Era muy yo Ese fue el tercer look Que usé en Colombia Moda Por acá les voy a dejar Un clipsito Bueno bebés Ese fue el video Por el día de hoy No sé qué tal Les gustan estos videos Donde les cuento Como acerca de los looks Que uso Para eventos Para diferentes ocasiones Dejen Sus comentarios En la cajita Abajo de los comentarios Que yo siempre Los estoy leyendo Siempre, siempre, siempre Los leo Les doy corazoncito Les respondo Quiero saber sus opiniones Si les gusta Si no les gusta Mejor dicho Quiero saberlo todo Si tienen dudas Comentarios Lo que sea Háganlo Que yo también Los estoy leyendo Y respondiendo Por ahí Y no siendo más bebés Nosotros nos vemos En otro video Chao